¡Hola, 4th grade! ¡Para la interrupción! Recién acaba de volver internet a mi casa. Por tal motivo voy a grabarle la clase a través de este medio que se llama Streaming. Ok, people. Hoy vamos a comenzar con la Unit 3, Unidad 3, que se trata de Children's Circus. Es el circo. Vamos a aprender vocabulario relacionado con este ambiente. Ok, como se dice, acróbatas en inglés, payasos. Vamos a ver que performance. Performance es las actuaciones que ellos realizan. Ok, y luego vamos a concentrarnos en lo que es el deris y el dará. En inglés, el deris y el dará significa hay. Si yo digo deris a, hay una. Por ejemplo, para decir, hay una manzana. Yo digo deris anapo. Pero para decir hay algunas manzanas, yo voy a usar el dará, porque es plural. Entonces yo digo dará some apples. Ok, eso vamos a ver en esta parte hoy. Ok, y luego obviamente lo seguimos ejercitando a través de Zoom. Arrancamos. Children's Circus. Dice, I think this text is about. Acá arriba. ¿De qué se tratará este texto? Food, comida, animals, or children, niños. Bueno, fíjense que acá tenemos un montón de children. Específicamente son niños de circo. Entonces vamos a marcar acá children, of course. Arrancamos con el listening. Ustedes sigan la lectura, por favor. Está enumerada. Así que ustedes la van a seguir, ¿ok? Atentos. Pay attention. Unit 3. Page 36. 36. Activity A. Listen and read. Empezamos por el number one. Arriba. Circus performers are good at using their bodies. They start with special classes. And they practice every day. Clowns use their muscles, costumes, and funny hair to show their feelings. They also sing and play instruments. Bueno, ese fue el number one. Dice, circus performers, los que actúan en un circo, son buenos usando el cuerpo, ¿ok? Dice, using their bodies, ¿ok? Luego dice, they start. Ellos comienzan con clases especiales y practican todos los días. Es un entrenamiento, ustedes saben, furtivo, ¿ok? Porque tienen que entrenar todos los músculos de su cuerpo. En el caso de los payasos, dice, los payasos usan sus músculos. También, costumes, se refiere a los trajes. Y dice, fun hair, pelo muy gracioso, para mostrar sus sentimientos. Fíjense que también se pinta en la cara. Hay payasos alegres y otros tristes, ¿ok? Muestran sus sentimientos. They also sing. Ellos también cantan. Y tocan instrumentos, ¿ok? Vamos al number two. Busquen el número dos, que es este, que es el mismo. Ahí nosotros leímos en el one and two juntitos. Vamos ahora al number three, número tres, ¿ok? Es cortito. Vamos a leer el three and four. Los dos juntos. The girl is climbing a rope. Vamos acá ahora, number four. Bueno, en el number three dice, the girl is climbing ropes, ¿ok? La niña está trepando las sogas. Ropes son las sogas, ustedes observan. Y el number four dice, some acrobats fly on the trapeze. Algunos acróbatas vuelan en el trapecio. Es muy peligroso la de eso, ¿ok? Vamos a la otra página. El five y el six, ¿ok? This boy is a juggler. He is throwing and catching plastic balls. He is good at using his hands and eyes. Bien. Miren acá. Dice, this boy, este niño es un juggler, malabarista. Él arroja y atrapa pelotitas de plástico. Él es muy bueno con sus manos y su vista, sus ojos, ¿ok? Vamos ahora, miren lo que es el number six. Estos son acróbatas. Acrobats. Acrobats use their muscles, too. They bend, stretch, jump, and climb. Children are the stars in this circus. Bueno, dice, los acróbatas usan sus músculos también. Ellos, they bend. Acá tenemos verbos como bend, significa doblar, doblarse, ¿ok? Stretch, estirarse, jump, saltar, and climb, treparse, ¿ok? Ellos son buenos haciendo todas estas actividades. Children are the stars in this circus. Dice, los niños son las estrellas en este circo. Es un circo de niños, ¿ok? Bueno, vamos en la página 37. Vamos a marcar, ¿ok? La opción correcta. Bueno, empezamos con el number one. Dice, the boy in picture five is an acrobat or a juggla. Fíjense acá. Vamos acá al número uno. Busquen el picture five, que sería este. El niño, is an acrobat or a juggla. Ustedes marcan el correcto. Obviamente que va a ser a juggla, un malabarista. Juggla. Aprendan esta palabrita, por favor. Juggla, malabarista. Vamos al number two. The girl in picture four is flying on a trapeze or climbing a rope. Busco el number four. El número cuatro es esta nina. ¿Qué está haciendo la nina? Dicen, flying on a trapeze. Yes. Y no está climbing a rope, porque la que está climbing a rope es esta nina. Esta otra, ¿ok? Entonces van a poner flying on a trapeze. Vamos al number three. Número tres. The clown en picture one. ¿Está llorando o happy? Dice el clown, que sería este clown. Este es un payaso. En el number one, ¿está happy, feliz, o tired, cansado? Obviamente que está happy. Así que encierro, happy. Y el number four, en el número cuatro, el último. The children in the pictures like the circus or the country. Dice, ¿a los niños les gusta el circus, el circo, o the country, el campo? Obviamente que les gusta the circus, circus, ¿ok? Marcan circus, ¿ok? Tienen que encerrar la opción correcta, ¿ok? Dan vuelta a la página y tenemos una song, una canción relacionada con the circus, ¿ok? Miren la fonética. Se escribe circus y se pronuncia circus, circus, ¿guien? Con el circo. Acá tenemos la canción, se trata de acrobats and jugglers. Acrobats son los acróbatas, ¿ok? Los que se estiran, recuerden los verbos bend, bend, doblarse, stretch, estirarse, jump, saltar y climb, trepar, ¿ok? Pueden hacer estas cuatro cosas y más, ¿verdad? Recuerden que se entrenan todos los días, ¿verdad? They train every day. Bueno, y los jugglers son los que hacen malabaristas, los malabaristas son los que hacen malabares, ¿ok? Bueno, empezamos con la canción. The song, pay attention. Síganla, por favor, alright. Unit 3, page 38, activity A, listen and sing, acrobats and jugglers. Atentos. Acrobats and jugglers in colours, in costumes, acrobats and jugglers and I can see clowns. Acrobats are flying up on their trapeze, they're climbing the ropes and they're looking at me. Acrobats and jugglers in colours, in costumes, acrobats and jugglers and I can see clowns. Bueno. Repití la primera estrofa, escuchen. Acrobats and jugglers in colours, in costumes, dice obviamente con muchos colores, ¿ok? Y costumes están vestidos de una manera especial, ¿ok? Con trajes. Acrobats and jugglers, I can see clowns. Clowns, ¿qué eran los clowns? Son los payasos, ¿ok? Un circo sin payasos no es circo, right? Luego, acá tenemos el clown, clown. Acá tenemos el acrobat y acá tenemos el juggler. Luego, dice acrobats are flying. Acá, los acróbatas están volando. Dice, up on the trapeze. Trapeze es el trapecio, ¿right? Ese instrumento que utilizan. Luego, they are climbing the ropes. También trepan las cuerdas, ¿ok? And they are looking at me, bueno, dice y luego me están mirando. Ok, esa es la canción, ¿right? Pero, remember, clowns, o sea, payasos o clown. Acá tenemos acrobat and juggler, ¿right? Vamos a marcar el correcto, a marcar el que no corresponde al grupo, perdón. A person, acá tenemos, primero tenemos, es una clown, tenemos acá un acrobat, pero tenemos un elefante, ¿ok? En este caso, pueden tacharlo o hacerlo un círculo. El elefante es un animal, ¿ok? No tapersa. Luego tenemos a thing. A thing significa una cosa. Primero tenemos a ball, a ball. Tenemos un tiger y tenemos a trapeze. Obviamente que lo que no corresponde es a tiger, ¿ok? Because it's an animal, ¿right? Vamos ahora a la página 39. En la página 39 de Caterpillar, remember, el gusanito, que se llama Marte, nos trae un tema para que ustedes vayan aprendiendo. Esto se lo voy a explicar la clase que viene, porque necesitamos escribir y tomar apuntes, que es el deris y el dará, como les expliqué recién. Pero presten atención a la palabrita sam. Sam significa algunos o algunas. Entonces, si yo digo, some acrobats fly, significa algunos acróbatas vuelan. Luego dice, on the trapeze, of course. Luego dice, there are some jugglers too. Dará, miren acá el dará, que significa I'm. Algunos, recuerden que el sam significa algunos. Algunos jugglers, malabaristas también, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es un listening, y ustedes tienen que ir respondiendo yes o no. Lo vamos a ir haciendo rapidito. Es para practicar el vocabulario, ¿ok? No escriban yes o no, es solamente oral, ¿ok? Escucho. Miren el dibujito. Unit 3. Lócate eso. Page 39. Activity C. A ver. Listen and say yes or no. Hay que decir yes or no. There is a clown on a bike on a left, ¿ok? On the left. Hay un clown o, a ver, acá, fíjense. ¿Este es un clown o es un juggler? What do you think? On a bike. Me parece que es un clown. I think it's yes, ¿ok? Yo creo que sí, porque es un clown. ¿Está a la izquierda o a la derecha? Ah, para que está a la derecha. No, vamos acá. On the bike. No, no, vamos a poner que no, porque esto es on the right, a la derecha, ¿ok? Y no tendría que ser de este lado. Hay clowns, ¿ok? Pero no on the bike, ¿ok? Entonces sería no la primera respuesta. Vamos ahora al número 2. Atentos. There is a clown. There is a clown on a bike on the right. Ahora sí, es este. On the right, a la derecha. There are some clowns with musical instruments on the left. On the left, ¿ok? Dice, on the left, en esta parte, acá en este sector, dice, there are some clowns with musical instruments. No. Yo veo que están con balloons, ¿ok? No con musical instruments. Entonces sería no, ¿ok? There are some happy clowns on the right. Some happy, there are some happy clowns on the left, no, on the right, or on the left, dijo. No, este sí. It's yes, ¿ok? Because it's on the left, ¿ok? Some happy clowns. Sigo. There is a juggler on the right. On the right, a la derecha. On the right, dice, ¿hay un juggler, un malabarista a la derecha? Yes, miren, acá tenemos un juggler. Yes, good. Sigo. There is an acrobat on a trapeze on the right. Ok, dice, hay un acrobat on the trapeze, on the right, a la derecha. Yo creo que sí porque está un poquito más a la derecha. Yes. Acá tenemos un acrobat on a trapeze. Right. And that's all. Fíjense que acá tenemos, on the right es a la derecha, on the right, esta parte, y on the left es a la izquierda, esta parte. On the right, on the left, ¿ok? Remember that. Yo estoy en espejo, por eso se me armó un lío. Les comento, el lío que se me armó. Bueno, sigo. Page 40. Esto lo tenemos que hacer entre todos porque está bueno porque es un juego. Pero, ¿qué tienen que saber? Primero, los colors, los colores. Por ejemplo, what color is this? Orange. Tenemos green. Tenemos gray. Gray es el gris, ¿ok? El black. Tienen que saber el white. El blue. Light blue. Red. Todos los colors tienen que saber. Tienen que saber contar los numeritos al menos del 1 al 100, ¿ok? Acá, por ejemplo, tengo el 20. Acá tengo el 24. Acá tengo el 19. Acá tengo el 30. Saco la lengua 30, el 30. Tengo el 33. Saco la lengua dos veces. 33, ¿ok? Bueno. Ven que para ahí tenemos que ver las prepositions. Miren. Prepositions del lugar. Next to. Al lado. Next to. Al lado. Luego tengo in, adentro. Luego tengo on, sobre. Y luego tenemos under, abajo. Y es la canción que yo les enseñé a ustedes. On, in, under, by. Next to. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la canción? Bueno, eso después lo vamos a practicar. En la página 41, 41, acá repetimos. Tenemos right hand, mano derecha, and left hand, mano izquierda. Y bueno, ustedes lo tienen que identificar con los colors. La mano derecha la van a pintar de color orange. Y la mano izquierda, que está acá dibujada, la van a pintar de color green. ¿Right? Y luego vamos a hacer esto nosotros, acá en clases, el lunes que viene. ¿Ok? Pero fíjense que tienen un montón de palabritas. ¿Right? Si se animan, estaría bueno que vayan marcando esto. La página 42 la pueden hacer de tarea. ¿Qué tienen que hacer? In the circus, en el circo, my favorite circus performer is... Tienen que marcar ustedes la opción que les gusta a ustedes en el circo. Su favorito. An acrobat, a juggler, a clown. Ustedes marcan lo que quieran. Circus performers can bend, juggle, sing very well. Dice, obviamente que los que actúan en el circo pueden, dice, doblarse, contorsionarse. Juggler, hacer maravarismos, cantar muy bien. Y luego, I like, dice, a mí me gusta. Their hair, su cabello. O balls, pelotas de colores. O costumes, o los trajes. Ustedes marcan el que les gusta a ustedes. Luego, look at, look at that happy face. ¿Esta es una cara feliz? O frightened face, una cara de miedo. Y por último, tired face, una cara de cansancio. Bueno, entonces, simplemente ustedes tienen que identificar estos rostros, ¿ok? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se dice vayazos en inglés? Remember? Clowns. Acrobats. Tenemos los acróbatas. And jagla, los malabaristas. ¿Ok? Bueno, niños. Next class, seguimos con todo esto. Les expliqué varias cosas. Pero pónganse a ritmo, ¿ok? Aprendan el vocabulario de circus, ¿ok? Así, next class, podemos terminar esta unit inclusive, ¿ok? Bueno, niños, bye bye. See you next class. See you and sorry my internet connection. Bye bye.